Los acentos. Una actividad de profedele.es Escucha y escribe la palabra colocando el acento gráfico si es necesario. Sal Sal Lápiz Lápiz Frágil Frágil Rápidamente Rápidamente Plató Plató Público Público Secretaría 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 Marco Marco Bálsamo 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 Oír Oír Librería Dátil Dímelo Bajó Fútbol Fútbol Médico Médico Lentamente Lentamente Arréglamelo Arréglamelo Cuadro Cuadro Mecánico Mecánico Huida Huida Después 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 Bien Bien Tres Tres Fantasía Fantasía Lámpara 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 María 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 Luciérnaga Luciérnaga Leído 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 Mar 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 Juego 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 Cuéntaselo 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 Cielo Cielo Móvil 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 Camiseta 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 Océano 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 Perfumería 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 Cerezas 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 Pan 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 Besó 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 Sandía 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 Portátil 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 Hernández 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 Dieciocho 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 Helicóptero 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 Reloj 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 Secretaria Ahínco Otorrinolaringólogo Cajón Cajón Estuche Amaca Amaca Hiena Hiena Murciélago Murciélago Público Público Puebla 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 Papelería Aspid Aspid Puebla Trio 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 Papel Papel Puebla Puebla Trio Puebla Plato Trio 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 ágil reciclar reciclar oído oído avión avión báscula báscula calamar calamar la actividad ha terminado brocdl.es tu blog para aprender y enseñar español la actividad la actividad la actividad la actividad Gracias.